Yo creo que desde el 2011 aquí en la Universidad de Sonora está funcionando a favor de las personas con discapacidad visual. Se creó para apoyar la integración, o sea, la inclusión de este grupo de personas con discapacidad a los estudios de educación superior. Entonces, nuestro objetivo es ese y lo hacemos a través de poner a disposición de los estudiantes equipo, equipo de cómputo y equipo especializado que les permite acceder a la información. ¿Beneficia al público en general o solo estudiantes? Sí, no, tenemos estudiantes, básicamente estudiantes universitarios, pero recibimos a estudiantes de otras instituciones de educación superior, de sistemas abiertos, de personas que ya están trabajando, algunos son pensionados, jubilados, y otros están en búsqueda de un nuevo aprendizaje, ¿verdad? Hay introductor al sistema Braille de textos digitalizados para imprimirlos en este sistema también de lectura. Sí, básicamente tenemos el programa que le da más acceso a la computadora, pues es un programa que se llama lector de pantalla, es un famoso programa que se le conoce muy universalmente como el JAWS, pero este le da lectura a todo lo que está en la pantalla y el usuario puede hacer trabajar en hacer textos, editarlos, es muy compatible con todos los programas de Windows, lo de Microsoft, perdón, del Office, puede ser tener comunicación de textos, correo electrónico, navegar por internet, o sea, es un programa muy amplio que permite, como le digo, hacerles un poco menos difícil este trabajo a las personas con discapacidad. Y tenemos también tecnología que permite traducir textos, por ejemplo, digitalizar textos impresos y ponerlos en voz para ellos, trabajarlos para en voz y ya si se requiere a cualquier persona que lo requiera, se puede imprimir también en Braille de una manera muy rápida. Muy bien, ¿dónde más información? Estamos en la biblioteca de la Universidad de Sonora, en el edificio de OCF, en la biblioteca central, perdón, de la universidad, en el edificio de OCF, tenemos un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes y sábados de 10 a 3 de la tarde. Muy bien, muchas gracias, le agradezco mucho, maestra. Ya nos vamos, que pase excelente mañana. Buenos días. Gracias. Porque todo es noticia a cada instante. Somos el puente que te conecta a toda la información. Sin timidez, ataduras ni filtros, somos. Proyecto Puente. El equipo ganador del Premio Nacional de Periodismo 2014. Somos 91.5 Radio Fórmula Sonora, Larza Comunicaciones.